La tormenta de Río Branco La tormenta de granizo empezó a la hora 16 del sábado y no se detuvo por el tiempo de más de una hora. El paisaje en el momento se blanqueó, quedando caminos, campos y árboles cubiertos con una capa de unos 10 centímetros de granizo que a simple vista parecía nieve. A pesar de la intensidad y continuidad del granizo, no hubo grandes pérdidas materiales que lamentar, solo algunos daños en árboles frutales y una pradera. La tormenta de granizo La tormenta de granizo